Nosotros hemos propuesto que todas aquellas cocheras, estacionamientos, que tengan espacio para 30 autos, deba contar con 5 lugares para estacionar bicicletas. Y así sucesivamente, es decir, cada 30 autos, 5 más. En 2014, el concejal de Acción Marplatense, Ariel Ciano, presentó un proyecto para que las playas de estacionamiento del partido de General Pueyrredón tengan un espacio para que los ciclistas puedan guardar su bicicleta. Tras casi un año de su aprobación, recorrimos diferentes cocheras para ver si cumplen con la norma vigente. En este momento no contamos con un espacio físico para dejar bicicleta. Hay una jaula, pero no le estamos dando un uso específico, porque en ese lugar, como está abajo, nada más tenemos cámaras ahí. No hay una persona que esté vigilando si se saca algo, viste. ¿Qué les parece este proyecto que se aprobó el año pasado para que la gente comience a dejar las bicicletas en los estacionamientos? Me parece copado por el hecho de que está bueno que la gente deje el auto un poco de lado y empiece un poco más a hacer deporte, a andar en bicicleta. Está bueno, estaría bueno. ¿Ustedes han tenido consultas por los propios ciclistas para dejar bicicletas o no? Sí, mucho. Vienen mucha cantidad de gente preguntando para dejar motos y bicicletas. Hasta mensuales, motos mensuales vienen. Bueno, bicicletas también. Bicicletas mensuales también. El año pasado se aprobó una ordenanza por parte del municipio en el cual las cocheras debían tener un espacio para poder dejar las bicicletas. En este momento no lo tenemos y no estamos enterados tampoco. ¿No estaban al tanto de esta ordenanza? No, la verdad, ni idea. Y sí, estaría buena la iniciativa para que la gente se mueva un poco más y no haya tanto quilombo en la calle porque a la noche esto es un cáncer. Sí, tenemos un lugar permitido para las bicicletas. Ya hace unos años que la cochera viene trabajando con ese espacio. Bueno, por motivos que estamos en el centro, la gente no puede guardar las bicicletas en sus departamentos. ¿Muchos los ciclistas que utilizan la cochera para dejar sus bicicletas? Sí, últimamente se están viendo que hay bastante. Uno de los casos es porque las administraciones no le permiten guardar las bicicletas en sus departamentos, así que, bueno, usan las cocheras para guardar las bicicletas. Yo desconozco la ordenanza, la verdad, nunca he escuchado nada acerca de eso. Igual nosotros tenemos espacios para bicicletas, pero la verdad que no conocía la ordenanza. ¿Mucha gente viene a dejar su bicicleta, esta cochera? Sí, lo que pasa es que estamos en una zona donde hay muchos edificios y la gente la deja en el balcón normalmente y se oxida y demás. Entonces acá, como tenemos los ganchos, ahí como pueden ver, nosotros tenemos espacio para unas 40 bicicletas. Hay espacio como para 120, 130 autos y para 40 bicicletas. Esta ordenanza vigente busca fomentar el uso cotidiano de las bicicletas y explicita que cada 30 autos debe haber un espacio para 5 bicis. Por eso dialogamos con los propios ciclistas que nos dieron su parecer al respecto. Me parece bien. En principio está bien que la gente agarre la bici y deje un poco el auto. Hay mucho tráfico últimamente. Este proyecto sin duda favorece a que la gente deje un poco el coche y el sedentarismo. Sí, me parece muy bien. O sea, me parece una medida espectacular. Tendría que funcionar. Yo creo que sí porque ya te digo, hay mucho tráfico. Y nos viene bien a todos. Para cada uno. Sí, está bueno. Podés ir a cualquier lugar y guardar la cochera. Por ahí vas al centro, no tenés lugar y lo podés usar en una cochera. Es un medio de transporte mucho más barato, que hace bien, sin duda. Sí, la verdad que sí. Para salud, para despejarse. Está bueno. Está bueno, muy bueno. La verdad, encantado. La verdad, podés dejar el vehículo donde se te pueda ocurrir y caminar un poco. Y además, obviamente, para poder dejar el auto y andar en bicicleta y aportar una vida más sana. Por supuesto, claro que sí. ¿Vos creés que la bicicleta es un transporte para fomentar eso en la vida sana? Sí, claro que sí.